bienvenidos a análisis parálisis hola pefóbicos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal estoy con álvaro el mago rasti buenas hola qué tal hoy vamos a hablar de juegos de partidas que hemos estado jugando es una sección que rescatamos si una sección así casual no sea un poco casual y que va a cambiar algunas cosas bueno ya lo habéis visto en el título es últimas partidas lo que vamos a hacer es comentar juegos a los que hemos jugado últimamente pero no hacemos reseña simplemente decimos lo que nos ha parecido que puede ser que un juego te ha gustado mucho y después unas partidas no te guste nada o al revés efectivamente eso pasa mucho a las dos partidas y de la leche y luego luego va a pagar entonces es un poco esa idea es una forma de al final de pues dar pequeñas pinceladas sobre juegos iros dando la opinión y la idea es que a partir de ahora siempre va a haber invitados entonces para esta primera sección tenemos aquí a álvaro que hemos estado grabando un poco de magia perfecto ahí con ese arte que te caracteriza y entonces vamos a hablar de lo que hemos estado jugando últimamente tenemos aquí los juegos vamos vamos a empezar ya voy a empezar por uno que sé que has estado dándole estas navidades porque me lo has dicho antes y es el imagen aquí lo tenemos de asmodé que te ha parecido este imagen pues ahí jugar con la familia muy bien la verdad que su juego que funciona perfectamente hasta mi abuela con 83 años la mujer está dándole al juego y no y bueno a mí me ha gustado un juego divertido original eso sobre todo es muy original porque es el bueno el juego lo que tenemos que hacer es con cartas transparentes como se ve aquí en la portada y hacer lo que nos indican en las cartas no entonces la gracia está que podemos incluso moverlas animarlas podemos hacer un montón de cosas y días y para estampararlo con los niños para el tema educativo lo dice el hombre imagen de la imaginación es imagina lo que quieras hace una cosa bien y es que cada carta trae un montón de conceptos trae como no sé si eran ocho o así no y entonces los demás te dicen un número y tú tienes que puedes quedarte el concepto de ese número o el de arriba o el de abajo y eso al final te hace que puedas pues igual una cosa que no sabes al final el poder elegir otra o creo que también tenía una opción y si no la podéis usar perfectamente que es coger la carta y hacer la que queráis nosotros hemos cogido igual que tirábamos un dado que también para poder elegir y luego lo que tú dices que va subiendo bajando o al final a veces pues mira el que te dé la gana personal y lo que yo creo que lo que buscas con un juego de estos que sea fácil que no tenga muchas reglas y que te diviertas si es muy a ver lo han comparado bastante con el concepto bueno pues puede ser el el rollo de que tienes que al final con unas herramientas que te dan conseguir adivinar algo no es que dibujes no es que imites sino que el juego te da una herramienta unas herramientas del concepto era un tablero enorme con muchos dibujitos y aquí tenemos cartas con las que hacemos formas entonces yo creo que son compatibles en una colección perfectamente los dos juegos porque al final pues depende lo que te apetezca y además lo bueno que tienes que puedes animarla eso es si es un ejemplo que te pone aquí que parece que es una jirafa y luego lo mueven y es una vez después esto al final ocurre pues empiezas a jugar y ves que no se enteran y lo mueve yo el otro día hice paquito el chocolatero y no lo adivinaba y eso que hacía el movimiento así con la gente sabes de paquito y no se me da bien no funcionó bien no se me da muy bien pero pero muy divertido la verdad es que el juego es muy familiar y para las editoriales está muy bien esto para explicar los juegos si es una pasada esto me lo han dicho tenderos y todo que esta forma de explicar un juego no puede haber una mejor que la gente lo coge lo lee sabe de qué va a un éxito navideño podemos a mí me gusta a ellos y todo lo se le daba bien a mi abuela se le daba bien interpretar y las cosas un poquillo a su forma a su forma vale otro más este creo que no lo has probado todavía no y éste no jugando que es el 13 días el 13 días que lo presentó rafa de ludonova hace poquito en el canal ya lo he podido jugar lo jugué con juan de hecho con milano juegos y la verdad es que me ha molado porque es un juego que no tiene mucho no es un wargame al final como diría es un juego al final de cartas de faroleo de mucha tensión porque en 40 minutos al final tres turnos sólo tiene el juego lo que haces es básicamente jugar unas poquitas cartas cada turno y ir haciendo mayorías de cubitos en zonas y al final puntúas no pero tiene un mecanismo que me gustó mucho y es que tú de todas tus cartas hay una de las que robas en cada turno hay una que dejas aparte y esa carta va a servir para el final de la partida dar ciertos puntos a un jugador o a otro y por ejemplo en la parte que jugamos esas cartas que se dejaban aparte fueron las que me dieron la victoria está todo muy apretado y al final cada decisión que tomas es importante me molo sobre todo eso 45 minutos como por el es el punto que es lo que me llama a 40 minutos digo puedo jugar porque si me meto en un juego me dicen tres horas con la pareja cuesta más la pareja cuesta más y meter a alguien tres horas si no es muy fan de amar del tema sí sí en un juego de al final eso crisis de misiles de cuba que está bien saber el concepto histórico y de hecho también un libretito para entenderlo pero tampoco al final es tan necesario vamos lo veo muy bien que sea un tiempecita más el tema y me gusta todo el tema de si de guerra fría yo creo que está por ya por simplemente por el tiempo puede estar ahí ya echaremos una si quieres pero bueno a mí sí a mí me ha gustado bastante quiero una partida como digo esto es al final primeras impresiones pero me dejó con un buen sabor de boca me ha parecido que tiene mucha decisión que es muy tenso sobre todo porque en cada turno haces poquitas cosas pero cada cosa es muy importante y luego ese final que tiene en el cual desvela las cartas que ha dejado aparte y ahí se suma a ver si alguien va a ganar esos puntos extra que al final te pueden dar la victoria así que bastante recomendable la verdad creo que eran 29 euros o 30 además del precio está guay para la edición hay que probarle hay que probarle y echaremos una este también recomendable eso para dos para parejas que como digo tampoco si vuestra pareja no es muy fan de este tipo de conflictos no pasa nada porque al final podemos decir que es bastante abstracto en mecánicas tampoco está sintiendo el tema vale tenemos dos más hay uno que es el juego estrella el juego del momento es el que más ganas tiene álvaro pero primero voy a hablar de éste que tampoco creo que este no es jugador a la tradición al antiguo sushi go party que ya lo puse entre mis favoritos del año poco más tengo que decir la verdad es que es el sushi go muy ampliado al final tienes un montón de platos no se va a ver ahí pero bueno es que está un poco desordenado tampoco es normal que pase esto bueno un montón de platos y básicamente es como si tuviéramos muchas cajas de sushi go pero en una caja grande que es como pues venga en esta partida vamos a obtener la sopa de miso y el wasabi y tal pues en esta metemos la cuchara y tal y de hecho está dentro el propio sushi go el otro hielo de venta no es el otro fuera así si el otro deshazte ya de él un regalito es un buen regalo porque está incluido en este en este otro y la verdad que las partidas navideñas han salido bien a gustavo entiendo que al tener muchos postres a muchas cartas de menú al final que meter haya partidas que funcionen mejor que otras como pasan este tipo de juegos igual una te queda más aburrida que otra porque has metido justo los platos que combinan peor pero en el propio juego en el manual te viene un montón de platos para partidas dice si quieres una partida con muchos puntos y es una partida con mucho tan mal adaptas si eso es y la verdad es que hay veces que hacen este tipo de horas de sacar una revisión una segunda parte de un juego que decimos pero si es casi lo mismo pero en este caso lo han ampliado tanto es como si hubiera pues seis sus hijos aquí dentro así que si os gusta el sushi go yo que soy muy fan además me gusta mucho estética me gustaba mucho este pues echamos también una es malo porque al final vas a tener que comprarlos hay ahora que hacer ahí al negocio que da tiene que ir los estanderos hay que hay que seguir con el hobby para adelante muy recomendable también estamos siendo bastante positivos en este primer partida no será siempre así pero es que en navidad también ha sido una época de pasar lo bien de día es una época de paz no nos ha salido navidades propósito del nuevo año quizás no nos haga vamos a empezar suavecitos y ahora otro que tampoco podemos poner mal no es que estoy viendo ahí estoy viendo el cuadro ya me emociona y todos así tenemos aquí a sancori es que aquí le tenemos a este tío es un grande es un grande ese diseñador de juegos buscarle corico nixia bueno buscar el nombre porque es difícil de deletrear pero bueno es el que está detrás de este juego igual se ha dejado la estética del chihuacano después de estamos hablando de esto que no es la caja del juego este es un portada 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 dos en este caso ese de álvaro estamos hablando de star wars destiny que también es uno de los juegos del año pasado y de éste esto es un jugador qué opinas de star wars destinadas me metiste esto además dentro de esto y esto es a mí me encanta es un juego que tiene primero star wars a mí que soy friki fan de star wars ya me gusta simplemente por por eso pero es que luego es divertido es sencillo y luego no es como la vida más y que antes jugaba pero te pega es ese a mí se recuerda a la magia y le metes el dado donde ya tiene ese puntillo que es como un poco más que si es algo el azar no tengo la mejor carta del juego pero me sale una tirada con las que me salen a mí de esas horrorosas y ya está ahí y también me está refiriendo a la hora de comprar sobres y citó si es otro remember porque al final el juego es un juego coleccionable en el cual vais a tener que pues comprar sobre si os engancháis como locos y comprar y comprar de hecho están agotados ahora ya lo comenté en el otro vídeo y a ver si vuelven esperemos que sí porque no nos pueden dejar así en la parte negativa único que el carácter los sobres que tiene que estar pendiente pero bueno yo hacía mucho desde magia y que yo hace muchísimos años en la vida de gm tono un coleccionable y estoy y con gustos y con gustos y como cuando había cromos pues igual es un poco la sensación que me va a pasar exactamente lo mismo en su día al juego coleccionable que me enganche fue a magic en dos etapas además pero he probado dice master en su día lo compra algún sobrecito pero tampoco me enganche mucho y éste ha sido una locura ya lo tendréis en el canal haremos alguna reseña o haremos alguna partida para que lo veáis más pero bueno es un juego muy sencillo en mecánicas pero que engancha mucho está muy bien y como has dicho tú el puntito de tirar también el dado que al final es más azar pero para mí es positivo porque la da más emoción y luego ya no sé si los dos somos muy malos que puede ser también pero todas las partidas que hemos echado quedamos siempre ajustado por una por una vez más o menos con personajes que creemos que están balanceados y se queda súper ajustado no sabe nunca quién va a ganar no es una que dice madre mía ya me dejo de jugar prácticamente estoy fuera no no es verdad que hemos echado muchas partidas y todas han acabado muy justitas no ha habido una de venga me rindo es verdad sí o sea que está se ve que está ajustado y hay probando cartas de todo tipo y cosas muy locas que hemos probado estamos todavía aprendiendo pero bueno la verdad es que yo creo que la siguiente colección también va si no la siguiente calle ya está casi completa ya va a ver que seguir comprando pero no a ver tiene su parte positiva y negativa como digo el juego está muy bien muy divertido en cuanto a mecánicas competitivo muy emocionante yo hace mucho que no echa un juego de dos tan intenso de venga echamos otra nos picamos voy a cambiar esto en el mazo para seguir el tiempo rápido porque además 6 es súper rápida te echas cuatro horas tres horas y dices pero dios mío si a volar el tiempo si no te enteras el mazo nuevo a lo mejor cambia al final pasa el tiempo volando se te pasa muy rápido porque al final las partidas son cortas pero bueno tampoco pueden llegar a 20 30 minutos y eso es la parte positiva la negativa pues estamos ante un juego coleccionable si no queréis meteros en un jardín yo estoy por no recomendarlo no lo probéis porque si lo probéis caes tenerlo claro si entráis esta gente sabe lo que haces entonces ha hecho vosotros comprar la caja básica que son 15 euritos si la primera es casi gratis pero ahí ya estáis dentro ahí ya cuidado porque ya estáis dentro dos cajas básicas por cierto porque una no vais a hacer nada que te lo venden así también entonces la gente son maestros del marketing y de saber engancharte es bueno el juego no digo que nos hemos enganchado algo malo pero pero saben hacerlo entonces si tenéis miedo a no meteros en es que no quiero dejarme mucho dinero pues ésta te fuera mejor no porque dejándote nosotros decíamos al principio compraremos una caja entre los dos y vamos más que sobrados mentiras no quiero saber lo que llevamos pero mejor no pensarlo entre los dos hemos pasado de la centena de sobre seguramente y esto no puede ser pero la verdad es que con gusto porque como decimos lo estamos pasando bien tú juegas también con tu pareja bien en casa lo pasamos en bomba así que es un juego también para jugar en pareja y eso si nos importa que sea coleccionable que luego también hoy hay quien juega coleccionables me pido unos cuantos sobres tengo suficiente y con lo que tengo ya tiro y además luego haber torneos y eso van a traer con promociones que siempre siempre organizan todo este tipo de cosas que yo nunca me he metido en estado no sé cómo funciona el fantasy flight ahora es mode todo este lío con el juego organizado pero lo vamos a probar por primera vez con este destiny así que a ver qué tal funciona ha sido un poco el juego estrella si puede ser por lo menos yo creo que es el que más he jugado seguro que tengo a algún espectador enfado porque me pongo a jugar tanto un coleccionable en vez de a otros en planas reseñas no una cosa pero a ver hemos estado jugando también juego otras cosas o sea que habrá reseñas de este y otros muchos juegos pero bueno este es un poco la idea de la sección hemos traído cuatro jueguitos aquí rapidito yo creo que va a ser comoditos aquí en el sofá un poco así para no sé que no se vea tripa porque no me llaman gordos entonces tengo que ser aún así severa no pero puedo ponerme así es un poco pero está cómodo está cómodo está cómodo yo me voy a echar para atrás de la domina ya ahora ya para finales vamos a ganar al final de sección da igual pues eso esta es la idea de esta sección de últimas partidas la sección en la cual pues siempre vendrá alvaro más veces tendréis otro tipo de invitados y al final la idea es eso hablar un poco de lo último que hemos estado jugando y dar esas pinceladas que oye cualquiera de estos juegos luego pueden convertirse en nuestros favoritos o todo lo que no a lo mejor lo acabamos y el destiny fuera y fuera y lo quitamos no creo también lo digo no creo pero bueno bueno muchas gracias por pasarte álvaro por esta estreno o re estreno mejor dicho de la sección muchas gracias por invitarme encantado alvaro es todo terreno se apunta a todo incluso al destino y a vosotros como siempre gracias por ver la sección decirnos que os parece a vosotros estos juegos que hemos comentado y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades novedades